¿Qué tal mi gente? Les saluda EWN TV En esta ocasión vengo con un video algo diferente Voy a preparar unas hamburguesas Y ahorita me dirijo al super a comprar algunas cositas que me hacen falta Y en cuanto termine con eso, vengo con la preparación de estas deliciosas hamburguesas Así que acompáñenme y vamos a ver qué tal quedan Ah, se me olvidan, si eres nuevo y te gusta este video Suscríbete, dale click a la campanita para que reciba las notificaciones de nuestros futuros videos En un recipiente vamos a colocar la carne molida Como ven, esta está preparada como para hacer albóndigas Sin embargo, yo necesito integrarla toda en una sola masa Ya que esto va a ser esencial para la mezcla que estoy buscando para este tipo de hamburguesa Esto que ven aquí es panceta de cerdo molido o pork belly El puerco le va a dar esa grasa y ese toque jugoso que estoy buscando Aparte, va a ser una mezcla de sabores explosivas Procedemos a mezclar Es importante masajear toda esta masa Para que se integre lo mejor posible la carne de res con la carne de cerdo Ya con toda la carne integrada procedemos a sazonar Vamos a echar sal de mar Les diría que al gusto Pero también depende de la cantidad de carne que tengan en su recipiente Una vez echada la sal Vamos a mezclar para que se integre la sal con la masa Vamos a echar pimienta negra al gusto Una pizca de ajo en polvo Esto es opcional pero yo le eche una mezcla de especias llamada sazonador parrillero Una pizca de orégano Recordando que después de echar nuestros condimentos Tenemos que integrarlo todo con la masa de la carne Y listo Una vez integrada la carne con los condimentos La dejamos reposar unos minutos Y va a acompañar con unas papas fritas Pero para darle un toque diferente Voy a improvisar con unas salchipapas Vamos a proceder a picar las salchichas Una vez picadas todas las salchichas Las agrupamos para freírlas por unos minutos Echamos un chorro de aceite Y allá va eso En el otro quemador Pongo a freír las papas fritas En otra cazuela Voy a vertir un poco de mantequilla Pienso freír una porción de tocino aquí Para aprovechar la grasa Y utilizarla para freír las hamburguesas Una vez que haya reposado la carne Procedemos a tomarla Y armar unas pelotitas Como si fuésemos a hacer albóndigas Una vez listas Procedemos a freírlas con el aceite del tocino Esto le va a dar un sabor riquísimo Una vez volteada la carne Le colocamos queso cheddar Y ahora sí A preparar las hamburguesas Untamos mayonesa al pan Colocamos la carne con el queso Le echamos un poco de catsup Le echamos tocino Y listo A esta belleza Le voy a llamar La Chan Cheese Burger Acompañada Con unas salchipapas improvisadas Vamos a ver que tal Me va a bajar el volumen El domingo es súper clásico Me agarró cocinando Señores Anoten estos ingredientes Porque la verdad Que quedó muy bueno Yo no soy chef No soy cocinero Pero si usted le mete Un poquito la mano a la cocina Le va a quedar mucho mejor Así que Gracias por acompañarnos No olvides suscribirte Dale like Ay carro de mierda No olvides suscribirte Dale like Y comparte Y bueno Gracias por acompañarnos Nos vemos en la próxima